Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a las aventuras de Noé, yo soy el Noé Ya despertamos de aquí donde dormimos, ya ven que salimos pues a darnos una paseadita, verdad Bueno, paseadita, dice acampar, pero pues anoche cuando llegamos aquí estaba muy oscuro Y no pudimos mirar bien cómo estaba el lugar, ya ahorita que amaneció Pues ya ahora sí, mire bien el lugar donde nos metimos No está muy bonito que digamos, la verdad, se mira así como típico montecito de Arizona Ya ven cómo es aquí Arizona que está así medio seco, desértico, las plantitas así chiquitas y fellitas, la verdad Allá a lo lejos alcanzo a mirar unas montañas Pues bueno amigos, me desperté ahorita, me limpié las lagañas porque ya ven que todos nos salen lagañas cuando dormimos, verdad Las niñas todavía siguen dormidas, Fanny ya está despierta adentro haciendo algo de desayunar Y salí y extendí el techito, puse el techito aquí de la casita Pues para salirme y tomarme mi café, miren aquí ya tengo mi sillita puesta Y ahí tengo mi taza de café que me voy a tomar ahorita De este lado miren, aquí fue por donde entramos Si miren que abrimos hasta surco con el RV, abrimos así como hoyitos Yo creo que la tierra no está muy bien apretada Y con las llovidas que dio hace días se aflojó un poquito más porque dejó así como linitas Y está bien que haya dejado linitas, así sabemos por dónde entramos y no nos perdemos, verdad Pues bueno, miren amigos, aquí fue donde dormimos anoche Está fellito, pero no hay nadie que lo moleste a uno Dormimos bien tranquilos y no estuvo frío ni nada Aquí fue donde anoche teníamos nuestra fogata prendida Ahí le eché tierra al final ya cuando terminamos Nada más para que no se fuera a prender más Allá se miran las montañas a lo lejos Allá en aquella zona no sé si alcanzan a mirar Allá, allá pero muy lejos se alcanza a mirar como un field de siembra Algo así, se mira muy plano, muy 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 plano Y se mira verde todo aquello, cerca de las montañas Entonces creo que para allá va a ser como un field de siembra o algo así Y posiblemente sí, porque estamos aquí como en las orillas de lo que viene siendo como ciudad Algo así, muy en la orilla, verdad Ya para la salida yendo como para Bucca y para aquella zona Entonces posiblemente así va a ser un field de siembra Sí, creo que es un field de siembra Pero no sé, ahorita en un ratillo más dijo Fanny que nos vamos a mover de zona No sé a dónde nos vamos a ir, verdad Pero posiblemente vamos a pasar ahí cerquita Si ya miramos bien a ver si va a ser un field de siembra A ver amigos, creo que me está hablando Fanny Porque creo que el desayuno ya está listo Lo voy a sacar para afuera, aquí me lo voy a desayunar en la sillita Creo que me están haciendo huevos con tocino Ya ven que todas las mañanas desayunamos huevo Somos como tlacuache, de verdad Todas las mañanas comemos huevo Y con café, yo todas las mañanas todo moto con café Entonces voy a ir por mi desayuno y ahorita nos vemos Listo amigos, ya me dieron mi desayuno Miren, aquí tengo mi tazota de café A ver, creo que ya se las había enseñado Uy, se mira muy oscuro, no entiendo por qué Bueno, aquí tengo mi taza de café Aquí tengo unas tortillas que me dieron Aquí huevo y aquí tocino Y le pusimos así jalapeños a un ladito Esto es lo que me voy a desayunar Aquí miren, esta va a ser mi vista panorámica Ahorita mientras se está desayunando Ahí están, miren, voy a estar mirando lejos a las montañas Para aquel lado creo que es para donde está la carretera Si aquella montaña es porque de pronto Si me quedo callado Puedo escuchar así como carros que pasan Como Ya ven como se oye ruidito cuando pasa un carro Aquí ya salió Fanny ahorita Se acaba de despertar también Bueno, no se acaba de despertar Ya tiene ratota despierta Nada más que salió también ahí trae su cámara También va a salir a tomarse unas fotos Ya ven como se toma fotos Que se pone al revés Se levanta sobre las manos Y pum, se toma fotos Me terminé de comer mi huevito Y ya me iba a tomar mi café Bien triste Si te hagan de cuenta así como bien solito Y que me acuerdo que había panel de estos adentro Miren Parecen así como orejas Bueno, ustedes le pueden dar la figura Que ustedes quieran, ¿verdad? Fanny dice que se llaman orejas Yo les veo figura de corazón O también como ya les dije una vez Le veo figura así como de una nacha Miren, son unas nachas Ok Tiene así como curvita Pues me acordé que había panel de estos Y ¡zas! Que arranco para adentro corriendo Y ahora sí Me voy a tomar mi café acompañado Fíjense que ahorita estaba aquí sentado Mientras estaba desayunando Allá a lo lejos Miren, más o menos en esta dirección Si más o menos por ahí Miré como que pasaron dos personas Pero conmigo Como que iban caminando Pero lejos, lejos, lejos Allá cerca del fil Aquel que les digo Iban como hacia esta dirección No sé qué iban haciendo Pero iban caminando Acá de este lado a lo lejos Allá muy, muy, muy lejos Alcanzo a mirar así como unas pacas de alfalfa O algo así Entonces me acuerdo que iban caminando Rumbo a aquella dirección En un ratito nos vamos a mover para allá Y ya me asomo bien, 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 bien Bien ¿Qué hay de aquel lado? Porque pues anoche cuando entramos estaba oscuro Si hayamos mirado Pues que estaba así medio Desértico Así medio solito Pues yo creo que hayamos buscado mejor otro lugar ¿Verdad? Pero bueno, de igual manera Pues pasamos la noche muy a gusto aquí Dormimos muy campantes Ahorita estoy desayunando muy a gusto Miren, aquí ya tengo mi café A ver ¿Se mira oscuro o no se mira? Pero bueno, ahí adentro Adentro de ese hueco oscuro que se mira Ahí hay café, ¿ok? Y aquí tengo mi rico pan Miren amigos Ahí van otra vez las dos personas Que les dije Miren, para que miren Que yo hasta en el desierto Espío a la gente Vamos a acercarnos a ver si alcanzamos a mirar ¿Ok? Son dos personas y traen un perro A ver Por ahí ahorita se van a mirar Que van a salir Allá van, miren Allá van Aquí así más o menos En esta dirección Ahí así derechito No, acá, 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 perdón Ahí van, miren Si los miran ¿Qué andaron haciendo aquí caminando con un perro? Es más, ¿a dónde llevarán el pobre perro? Ahí se metieron atrás de los arbustos Y ahorita se van a mirar que van a pasar entre medio de esos dos arbustos A ver, más o menos ahí se iban a pasar ahorita Ahí va el último A ver, ahí van, ahí van, ahí van Ahí va el primero Ahí va el perro Y ahí va el segundo El segundo está desperrado No tiene perro ese Para que miren que no les miento, eh Para que miren que sí hay personas aquí también caminando en medio de la nada Bueno, ya se me perdieron A ver, a ver si no escucho ahorita que se arriben por aquí o algo Amigos, creo que eran personas que nomás andaban caminando aquí Y como que vinieron a dar una caminata Porque miren, allá ya van en su camioneta Si los miran allá, en su troca Una troca ahí, miren, ahí va avanzando Ya van de salida Entonces creo que nomás vinieron a dar una caminadita Una caminadita Aquí por el desierto Aquí por el monte Como se le pueda llamar esto Y ya dieron su caminada de la mañana Su caminada rutinaria Y ya se van Adiósín, amigos Nosotros aquí nos vamos a quedar un rato más Esta vez, amigos, si vengo bien preparado Esta vez no me va a fallar nada Miren, déjenos enseñar Le bajé las bicicletas a la canasta de aquí de atrás Y eché el asador Aquí es el asador, miren Aquí tenemos el asador Ahí traemos un tanque de propano Traemos 5 galones mal de agua La extra la volví a colgar aquí atrás La extra la traí en un compartimento que está aquí Hay una cajilla allí Pero la volví a colgar aquí atrás Mejor para ahorrar espacio ahí adentro Y traemos el otro generador Anoche, así se puso algo fresquecito anoche Y Fanny prendió el generador de afuera El generador de aquí Lo prendió un rato Pero se prende por adentro Lo prendió Y ya conectó la calefacción Y se volvió a poner calientito, ¿verdad? Ah, pues ahí se mide el generador Miren Esa cosita verde que se alcanza a mirar allí Por abajo de la tapaderita Pero también tenemos este otro generador Que es un poco más ahorrativo que aquel Este nomás lo traemos como un extra En caso de que queramos electricidad durante el día Pues ya viene uno aquí Lo prendes Pero este generador es de los generadores Que lo tienes que agarrar de aquí de esta cosa Y jalarle Le das jalones, jalones, jalones Hasta que lo logras prender Está bueno Prende muy bien Y puede muy bien el calentón también Nada más que le dije a Fanny Fanny Si en la noche te llega a dar frío Prende aquel Porque pues para prender este Me tendría que despertar Y tendría que salir yo Y prenderlo y eso Entonces le dije No, mejor prende aquel, ¿verdad? Pero bueno Traemos el asador Traemos carne para asar No, hombre Venemos bien preparados esta vez, amigos Esta vez sí no vamos a pasar hambre ni fríos Miren, amigos Me vine a dar mi caminata normal Ustedes saben, ¿verdad? Nomás acá viene explorador Me vine a salir a caminar un ratito Y mire este cactus a lo lejos Que tiene así como unas florecitas amarillas arriba Y yo como que me acuerdo Que esas florecitas Se las corta uno Ya que están muy amarillas Y las abre como si fueran tunas Y adentro tienen así como un contenido Como blancoso Con unas semillitas negras Y eso se come Pero no estoy bien seguro Entonces no me las voy a comer ahorita Porque pues no me quiero terminar Yerbando aquí, ¿verdad? Pues bueno, venía caminando para acá Cuando de pronto hice un descubrimiento Miren lo que me encontré aquí Tirado en medio de la nada Una bicicleta Pero aparentemente Ya tiene aquí buen tiempo tirada Porque ya está enmojecida Miren los manublios Ya están todos mojosos La cadena también Y ¿saben qué me estoy fijando? Que creo que era una bicicleta de payaso Porque miren La llantita de atrás está chiquita Comparada a la llanta de adelante Miren, miren, miren ¿Y qué nos hizo en las bicicletas de payasos? ¿Una llantita atrás y una llantota de adelante? ¿O al revés? ¿Una llantita adelante y una llantota de atrás? No, no, pero la llantota tiene que ser atrás Porque si no te van de boca para enfrente, ¿verdad? Entonces miren Ahí está Pero está muy vieja ya Allá a lo lejos se puede mirar el Arby Que allá está Fanny y las niñas Bueno, las niñas ya están dormidas Fanny está haciendo ejercicio ahorita Qué extraño Una bicicleta aquí Y luego allá más abajo Cerquita del Arby Me encontré una huesa menta Como de un perro Un coyote Algo así No sé qué será Y también me encontré una tela azul Pero esto fue lo que más me llamó la atención La bicicleta esta Porque se mira que la cadena todavía está puesta En la corona Pues como que llegó aquí pedaleando Se le bajaron Y la abandonaron Sepa qué onda La verdad no entiendo Cómo llegaría aquí Porque pues estamos en medio de la nada Miren amigos Seguí caminando Y me encontré Estas seis botellotas De Caguama aquí Yo creo que por aquí Anduvo el Caguamonster Sospecho que el mismo Que se tragó estas botellas Ha de haber sido el de la bicicleta Ya no se pudo ir pedaleando Pues cómo se iba a ir Con seis que se tragó A ver son de 32 onzas Como de al litro Más o menos cada una Seis litros No hombre Por aquí me lo voy a encontrar Ahorita tirado Yo creo hecho del baño A ver vamos a buscar alrededor A ver si no se mira por ahí Que esté tirado A ver No 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 se mira Que por aquí esté tirado Allá está Fanny Por allá En aquel rumbo Está la bicicleta Si tuvo que haber sido El Caguamonster Se las tragó aquí Se agarró caminando Todo tomado por ahí Se fue Allá dejó la bicicleta Y por allá Me lo voy a encontrar Arriba de aquel cerro A ver le voy a caminar por allá A ver si me encuentro Al que se tragó Toda esta chela Miren Estoy sorprendido La verdad es Seis botellotas aquí Y todas juntitas Tuvo que haber sido el mismo Porque estaban todas juntitas Al menos que hayan sido Varias personas Y todas vinieron y pusieron Una botellita Donde mismo Amigos pues ya se hizo Más tardecito Ya ahorita ya está Son como las 2 de la tarde Ahorita Fanny ya terminó De hacer su ejercicio Y todo eso Las niñas ya ahorita Ya andan despiertas Allá andan atrás Aquí anda Oh si miren Ahí está Fanny Y Zaira por allá No sé dónde está Y el gato No sé si ya se les escapó Todavía anda por aquí Ah todavía anda por aquí El gato Ah miren Ahí está el gato todavía Todavía es parte de nosotros Amigos La verdad La verdad La verdad Qué feo está aquí Donde estamos acampando La verdad Está horrible Es típico Arizona Es un lugar feo Arizona Yo siempre he pensado Que está feo Desértico Así como nada llamativo Bueno En el norte de Arizona Donde están los pinos Y todo eso Pues ahí sí está bonito Para acampar La verdad Hayamos ido para allá Pero pues Está muy helado Y pues Eso Principalmente Está muy helado Está muy frío Para allá Nos movimos del lugar Porque Fanny dijo Que allá donde estábamos No se le hacía bonito Para desayunar Y quiso que nos moviéramos Para acá Miren Gran diferencia ¿Verdad? Aquí tenemos un fil Enfrente De siembra Y miren Pues se mira bien verde El sembradío Ahí todo eso Se mira bien berrizote O sea ya se miraron En montañas Y eso Aquí pasa un caminito Al lado de nosotros Pero de igual manera Pues Sigue estando feo Aquí donde estamos La verdad No hay pino No hay árboles No hay sombra Se me figura aquí Donde sale acampar El diablo La verdad Yo creo que el diablo Es más Ni el diablo Ha de querer acampar Aquí en ese lugar Donde estamos Estamos pensando En movernos del lugar Pero no sabemos A dónde Queremos ir No sé A un lugar Donde haya árboles Haga Haga agua Haya Sombra principalmente La verdad Y que esté bonito Que haya piedritas En el piso Porque aquí pues Pura tierra La verdad Les digo que aquí Acampa el diablo Entonces pues No sabemos amigos Ahorita ya creo que en un ratito más Nos vamos a mover del lugar Y me voy a bajar Porque tengo que hacer carne Voy a hacer la carne Porque pues Primero nos andamos comiendo Las cosas que requieren Refrigeración Para no depender Tanto del refrigerador Entonces amigos Les voy a subir Parte 2 Para no ser muy largo Les voy a subir Parte 1 Y parte 2 del día Esta fue la parte 1 Más al rato Voy a subir la parte 2 Ok Entonces amigos Nos vemos el rato Para la parte 2 Vamos a subir la parte 2 Chau 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 Chau